90, justamente, ahí, hacia el... sí, hacia ahí, eso es. Creo que ya trolearon, Miguel. ¡Ay, me habéis troleado, es verdad! ¡No me jodas! Claro, que ni a la vez ha hecho de rara, da igual, da igual. Gordo Coy, mi hermano. ¿Cómo haces esas cosas, loco? Te abrimos las puertas de nuestra comunidad para que tú juegues con nosotros y así nos lo pagas, loco. Oye, la brecha, la brecha, la brecha, que nos pegan de hueco. La brecha, la brecha, la... Era que era como típico maestro, ¿sabes? Que se tienen que cazar a un puerto. Ah, ese es lo lógico, pero... Yo siempre voy un paso más allá. Ahora que voy a poner una cara mirándome. Pero este gilipollas, que mierda. A la frost ahora me la meto un poco por el culo, ¿no? Atacan fullmaster a hierro, ¿eh? Sí. Que info por abajo. Bro, te fumaste un porro, bro. Ya. Aaaaaa... ... Los atacantes están localizados de la fútbol. ¿Quién está ahí de aquí, eh? Está escaneando. Está gente... Dios, está comiendo full, ¿eh? Mira la cámara de Nighty de la... Van droneando el punto, viendo que no hay nadie. Nighty ya. Nighty ya, metere un C4, hermanito. Mata a ese hijo de puta Tienes que matar a ese hijo de puta, Candy Que buena Ping uno, Candy Mátalo, hermano Mátalo Los decks fuera Hostia, que está adentro la knock Está adentro, eh Aguanta, aguanta, aguanta Sí, yo lo tengo en rotación Sí, aguanta, se la come el loco este de abajo Se tape en el cepo de estudio Me voy a reír muchísimo Esos son los puntos, son los puntos, Candy Eso sí travesa, creo, eh Sí, eso sí Uy, pues por un pelo Injul, uno Injul, eh Por estudio se le oye No, uno Injul, no Cuidado en bomba, eh Dentro unos puntos, hermano Injul, creo que en Lion, en 90 Sí, mata al de 90, Candy Le pego uno en bomba, en rotación, cuidado Sube, Tiger Mátalo, mátalo, no, no, mátalo Mátalo al de 90 Ahí, encima tuyo Lo van a revivir Mátalo, toma por el culo Buena Ah, no Seguro, encima de ti, justo No Te van a plantar, no sé, ¿dónde te van a plantar? Saben que estás ahí Te la van a plantar en otro sitio Montado encima de algo ¿Dónde es, tío? ¿Dónde es? Te la plantó detrás de la barra, solamente Esa no, que hermano Haga la pipa Hostia ¿Está bien todo eso? ¿Está bien? Nada, esto está GG La skin del Baldor, ¿no? Qué guapa está, eh No lo había visto La knock por detrás Pero, esa no, que hermano Tío, que para el mundo sale, caro Tiene un microsecondo antes de la cucha y la mamá Tiene por atrás otra vez Sí, ¿han entrado baño? Estoy haciendo una gilipollez, pero si me sale En la caja Ya está Bigger ahí en la caja, ¿verdad? ¡No! Iba a tirar el C4 en vertical, tío Tienen Capcans en Baldor Y ahí delante, gamba Creo que están zombi ya, eh Sí, se va a meter en punto uno Puerta de zombi, uno Han roto los Capcans ahí, vale Se tiran cosas, ya Está en la primera, eh Si entran a Baldor, palman Y es un dron de atrás 90 te lo tenemos, no hay nadie La piña de abajo, sí, cuidado, eh Main, no, uno main Oye, ¿quién está? Ah, que es que no da el ángulo, coño, tío ¿Quién está mirando? Joder, Cristo de mi vida, tío Peña más rápido Ah, que creo que son champions ellos, bro No juegan nada mal, eh Son peligrosos Sí, creo que hay dos champions O uno O varios, me parece que hay varios champions Por lo que dijo, creo que hay varios champions El baño ya, eh Patrón, patrón ¿No están en China comiendo cangrejos gigantes y calamales? Podrías intentar curar a Frost No, está tumbada en closet ¿Dentro de closet? Sí Escucha Si dejas aquí un C4 yo te digo cuando Tres, dos, uno Ahí está mirando máster, eh, cuidado Bingo Qué bueno Puedes curar a Levi Está fuera, está fuera, bro, está fuera Está en las windows Está esperando por el pick, no pick Simple Pues, está picando Droning Droning Don't pick, my friend Crying Nane No, 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 no Está droneando 90 ahora, eh O sea, roja El Droning va a lobo Piro, droga, bro Window, 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 window Master, bro Tenemos Astro cam Y 90 cam de rojas Y rojas, y rojas. Ya tenemos a Astro. Están en soporte creo, eh. Es una mira imaginaria. Probé un poco atrás de esta mesa, loco. Claro, hay una aquí. Y otro abajo, que está abriendo el suelo. Hombre, conmigo en ventana. Está en ping el Jägger, eh. Me cago en la puta. Vale, y a la derecha de la Malkiria, eh. La derecha de la Malkiria, cuidado. Nos sigue. Nos ha roto el escudo, eh. Tengo que estar aquí pegado. Sí, sí, está por la derecha. Y el Jägger se va a la izquierda, eh. Jägger, el Jägger lo voy a intentar matar yo. No por el escudo, le pongo otra, eh. Al Ibi está abajo, eh. Venga tío, es que no me jodas. Es que mira que timing, piquea justo, tío. Piquea justo, justo, justo. Estoy viendo vosotros la ventana de allí, del fondo. No. Al Ibi sigue abajo, eh. Si no, el Jägger está acá. Al Jägger está encima del armadito. A ver si viene para acá de casualidad, man. Sería un puntazo ahí para acá. Estos son muy buenos. No. No importa el Ibi. Totalmente lógico, pero. No, que tenía info ahí. No había nadie en esa puerta. El Jägger está en derrotada frank. Recojo el Talon ocho. Arun está enviado a PROX. La ventana de master, coño. había uno a la izquierda pegada, eh. Cuidado. Ahí tenemos sin fuego, eh. Bueno, eso hay, hermano. Buena, 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 buena. Que me ha disparado. La de la Valkyria que ha hecho la de la furgoneta y se la he llevado a la Javi. Ay, me ha reventado, joder. Sí, sí, estaba por la manteca, a mí también. Mantequilla. A ver si encuentro las cámaras. Va, uno se mete en el armario, eh, Laruni. Cuidado, vente. ¿Ha salido? Salido, sí, se me ha escapado a mí. Se me ha escapado dos veces, me quiero morir, hermano. Te lo juro que me quiero morir. Uh, qué buena esa cámara rota. Vale, Laruni está en Pines. Laruni está en el refuerzo. Sí, en la Creech, en la Creech. Pinión rojo, eh. Bueno, se mueve, se mueve. Puerta, puerta, puerta. Derecho. No, en serio. Calma, 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 calma. Espérate, podéis plantar a lo mejor, ¿verdad? Se puede plantar, sí, sí. El último está, ni puta idea, hermano. Está en ciervo, está en ciervo, está en ciervo. Espúlpineado, espúlpineado. Espúlpineado, espúlpineado. ¿Qué pasa, que no te ciegas? Uno de vida, en rotación. Uh, papá. Casi, me como triple. Puto guiri, tío. Me ha matao. Por comerse una capa. La ventana de estudio está un poco... Golpe. Sí, un poco... ¿La acabas de dar a vuelvo, no? No, tenía un huequedillo. Hostia, ¿sí? Tío, hermano. Eres, literalmente, mi bisabuelo. LOL te puso, eh. ¿Puedo abrir? Fuera de aquí, recargando. Ah, que no tienen nada, eh. Yo me he posao. Uno en baño, eh. Brecha. Estoy loco, yo. Ya, buen día. No, zorro. Muerto uno en punto. Hostia, me meto, me meto. Se han matado a ese. Pero ponen el seda a ustedes, ponen el seda a ustedes. No ponen el seda a la music. Que sabéis que soy el peor para activar un seda. Uno muerto en punto. Otro muerto en punto. Madre mía. Madre mía, don Mewel. Madre mía, don Mewel. Downstairs, downstairs, dice el guiri. Batman. ¿Dónde? 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 ¿Qué dijo? Es que se mataba a la Libby esa y si matabas a esa Libby sería la de Dios. Le metió una torta curiosa a la Libby. Están todos así. Ah, ve. Me acabo de salvar. Estoy dando cuenta de una cosa, a ver si la pulo. No pasa nada a mí, loco. 90. Está el Jägger muy jodido. Muerto el de abajo. El que estaba por abajo. Jägger está en pin 2, chicos. Si cogéis rápido 90, os lo coméis. Vale, le meto piñetero. Le meto piñetero. No, no, no. No piques así, no piques así. Buah, eres mi padre, bro. Bueno. ¿Ese quién era? Ese era el de abajo, ¿no? Eh, Jägger maté. Eh, top red muerto, top red muerto. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. La puerta del culo. Se fue otro a algún lado, se fue otro a algún lado. No, ese es viejo. Eh... Tengo drones bien, eh. No os preocupéis de nai. ¿Ese para qué es, Candy? A ver si se sale. No, no sale. Pues ahora ahí. Calma, eh. Cuatro para dos, se puede liar. Tenemos uno muy tocado. Tenéis mucho tiempo, eh, calma. Droneo a punto. Uno detrás de barra. No droneo a punto. Voy a dronear yo, peraz. Me cruzo. Peraz. Tienen cámara en estudio, pero... Ahí va, me han muteado. Queda uno de los enemigos. Vamos para adentro, no más. Puedes plantear nai, hermano. Está en estudio, está en estudio. Está bien, está bien. Ah, coche. Buena, buena, buena. Ese ping no vale nada, eh. Ah, closet tumbado. Me cago en dios. Dos en cocina, hermano. No, perro está ahí cortando el salón ahí. No sabe, hermano. Uno closet. Carga piña, uno es de ventana. Uno droneo es de ventana. Ah. has visto las dos cámaras. Está el gilufo ahí. Ya. Sí. Han roto las cámaras del Márcio. Yo con frío no hay gripe. Sí, está ahí full gold. Sí, debería aspirarte si puedes, corriendo para el lado. Abajo, en el cuartito de cocina. Giri está cegado, eh Baleano Tiene que subir Ori, como sea, bro La escalera de Astro, ¿eh, bro? Yo no me gusta nada jugar con eso abierto, tío Bueno, bueno, es que no tengo micro Lo saben Sí, obviamente Los atacantes están desarmando una bomba Desacriben su sedan En el de, loco El Capcan en el aire, este Boco Giri está más jodido, ¿verdad? Diga lea, diga lea Si jugásemos en Estados Unidos Nice try, bro Están abajo, creo Sí, están abajo ¿Vértica o abajo? Habría que meterles un poquito de vertical Si hay muchos arriba No es descartable meternos a tope No hay cocina No hay cocina Me cago, un dios. Romper la cámara, hijo dee. Abajo no hay nada. Están las hachas abiertas, es lo único, vale. Pero se puede hacer, eh. Y no me parece tan loco, honestamente. Cuidado, Miguel, te lo droneo rápido. Me pillan el drone. Ábreme aquí, ábreme aquí. Hay un castle. Cuidado el C4 aquí, eh. Vale, voy yo por atrás. Uno fuera. Dos izquierda, dos izquierda. Vamos, back, vamos, back. Entra, back, ¿lo viste en rotación? Está aquí, nada, 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 en el huequito de la bomba. Easy nade, easy nade, bro. Vamos, joder, vamos. Sabía que iba a salir esa puta mierda, bro. Es que era totalmente lógico. Venga, a chuparla, loco. Qué buen ataque, señores. Joder. Me ha funcionado bien eso. Sí, chavales. Y salió. Me cae en la puta. Partida, eh. Madre de Cristo, Ray. Give me my... Y imagínate que me ha dado... Chua, a lo mejor es verdad que me ha dado un montón de puntos, bro. Ojalá. 70. Bueno, diamante uno, diamante tres... No, cincuenta y pico puntos, quizás. Pero no está mal, eh. Me sirve. Sí, sí. No lo encuentro. Me ha dado信ido como un enamor. 1 acint sommes Esta es una gran 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 gran. Esta es una gran 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 канcilla. Gracias por ver el video.